Hasta el próximo 29 de mayo, una serie de municipios pertenecientes a la comarca histórica Campos de Cámara acogen la primera ruta gastronómica Campos de Cámara, que organiza la asociación La Carta Malacitana. Estamos con Antonio Carrillo, presidente de La Carta Malacitana de esta asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también saludamos a una representación de estos municipios participantes en esta primera ruta, en concreto el municipio de Casa Bermeja. Tenemos al concejal de turismo y teniente alcalde, a Pedro Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien. Casa Bermeja es uno de los siete municipios que participa en esta ocasión en esta primera ruta gastronómica. Una ruta que ya ha comenzado, se empezó el viernes pasado, el viernes 13 de mayo, y se prolongará hasta el domingo de esta semana, ¿no? Exactamente, para este fin de semana, hasta el domingo. Bueno, a mí me gustaría que explicáramos un poquito eso de Campos de Cámara, ¿no? Una comarca, decía yo, histórica y muy vinculada al tema del maíz, del trigo, del cereal, ¿no? Sí, Campos de Cámara es un territorio que va desde el Valle de Andalají hasta la Viñuela, y desde los montes de Málaga hasta las sierras de Antequera. Entonces, tradicionalmente, fue el granedo de cereales, ¿vale?, de la ciudad de Málaga, puesto que Málaga está rodeada de montañas y no tenía terreno de cultivo de cereal. Entonces, se producía allí, se almacenaba allí para traerlos a Málaga. ¿Y cuáles son los municipios participantes? Además de Casa Bermeja, tenemos creo que también Río Gordo, ¿no? Sí, Campos de Cámara son 11 pueblos. En esta primera edición, como lo hemos organizado, van a participar 7. Y los pueblos que van a participar son el Valle de Andalají, Villanueva de la Concepción, Casa Bermeja, Colmenar, Río Gordo, Comares y La Viñuela. Cada uno aportando una tapa, un plato, un ejemplo de su gastronomía a través de una serie de restaurantes. ¿No es así, Antonio? Bueno, la composición de esta llamada comarca Campo Cámara, que también se conoce por este nombre, sí que es verdad que uno de los objetivos que nos marcamos para poner en valor la riqueza gastronómica de cada una de estas localidades es porque cada localidad se identifica con un producto determinado y, además, productos muy emblemáticos y muy conocidos. Por poner un ejemplo, pues tenemos en Alfarnate la Cereza, que es un producto, una fruta muy rica y de mucho consumo. Y, en fin, bueno, pues si nos vamos a Colmenar, pues también la miel y las chacinas. Ahora, por ejemplo, este domingo 29, pues Río Gordo celebra el Día del Caracol. Mañana vamos a hablar del Día del Caracol en el programa. Entonces, bueno, y sobre todo, bueno, luego hay productos que son genéricos para todas las localidades, como es el aceite de la ove, sobre todo la variedad verdial, que es muy extendida en la zona. La cabra malagueña de Casa Bermeja. La cabra malagueña en Casa Bermeja, la almendra en Almogía. Es decir, que cada localidad tiene un producto que es muy subgénero, que lo identifica y que le da valor para que, digamos, ese producto sea el que se incluye en todas las tapas y en todas las ofertas gastronómicas que tienen. Son 60 establecimientos los que participan en esta primera ruta gastronómica Campos de Cámara. No es solo gastronomía, también es patrimonio, es historia y, de hecho, esta ruta va acompañada de también una serie de itinerarios a modo de guía. Exactamente. En esta primera ruta gastronómica se hace conocer el entorno con las rutas turísticas, que cada pueblo hace una ruta de senderos. También se conoce el patrimonio a través de talleres y de los distintos museos que hay en los distintos municipios. Y entonces se le da una oferta al visitante de hacer senderismo para conocer el entorno cultural, conociendo bien los museos o bien talleres. En Colmena se hace el taller de la Chacina en Casa Bermeja de elaboración de queso. Y en los distintos pueblos, cada pueblo tiene un taller o una oferta y se finaliza en los restaurantes, con 60 y tantos restaurantes que participan en esta primera ruta gastronómica, degustando nuestros productos que ha mencionado Antonio, puestos en los platos. Aparte de la asociación Carta Malacitana, también tenéis contacto en el respaldo de Sabor a Málaga, de esa marca de productos malagueños Sabor a Málaga, que desde Diputación se está fomentando desde hace ya bastante tiempo. Y luego, para las personas que estén interesadas en inscribirse en esta ruta, lo puede hacer a través de la página web de camposdecámara.es, ¿no? Efectivamente, se ha creado una página web específica, que además es la que queremos que en el tiempo identifique esta comarca y todas las actividades que se vayan a organizar. Sobre todo porque, aunque en este año, en esta primera edición, tiene estas dos semanas, pero la idea que tenemos es que se traslade en el tiempo y que tenga actividades a lo largo del año. Es decir, es poner en valor una comarca, un territorio desconocido para el malagueño, pero que históricamente está ahí, que tiene, digamos, aspectos muy singulares y que lo identifican claramente como comarca, que actualmente no tiene ningún contenido, digamos, político, geográfico, pero sí que es verdad que tiene su intríngulis y tiene, pues... El granero de Málaga, como lo he dicho, fue el granero de Málaga, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y ahí estamos viendo el aguacate, las habas, la cabra malagueña... Bueno, tenemos incluso un cuarto vídeo por ahí que nos ha facilitado Pedro con ejemplos de actividades que ya se han hecho y que se van a seguir haciendo. Sí, se siguen haciendo. ¿Tiene algún coste? ¿Es gratuita? Suelen ser gratuitas, ¿vale? Depende ya del tipo de actividad, suelen ser gratuitas. Y este fin de semana, al ser el último, todos los restaurantes en esta jornada se ha puesto un regalo a los participantes, digamos, a los clientes, ¿vale? De los restaurantes. Entonces, se les va a regalar el delantar guía gastronómica Campos de Cámara. O sea, que las personas que se inscriban en camposdecámara.es y digan, pues yo quiero hacer esta ruta, este fin de semana, la hace, termina en un restaurante, que está predefinido en la ruta, está predefinido... Sí, están puestas en cualquier restaurante del municipio que estén participando, que son prácticamente todos los de los municipios que participan. El comensal se lleva un delantar. Exactamente, ¿vale? Ah, que oye, pues un detalle bien bonito. Mira, los caracoles... Bueno, pues ojalá que esto tenga continuidad, ¿no? Es la primera ruta. Han quedado Periana, Alfarnate, Alfarnatejo, no sé si hay algún municipio más por sumarse, pero yo creo que en próximas ediciones se sumarán más municipios. Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos hecho un poco rápido y, bueno, pues... Prácticamente casi todos los municipios están presentes, ¿no? Pero hemos empezado a andar y ya, pues, en el futuro pienso yo que estaremos todos, ¿no? Porque lo que se persigue es poner en valor todo el territorio turísticamente y los restaurantes, o sea, que dar a conocer este espacio que compartimos, ¿no? Comarca Histórica Campos de Cámara, ¿eh? Nos quedamos con este nombre y sonará, sonará con fuerza en los próximos meses y años y desde aquí, pues, tenéis esta ventana también, que es PTV, para hablar de las actividades que realicéis y que sepáis, para que nuestros espectadores se lo apunten en la agenda, que este fin de semana termina ya esta primera ruta y que os podéis inscribir en www.camposdecámara.es Pedro y Antonio, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Que nos vemos más veces.